Música Siempre he perdido los descansos fin Vuelvo caminos que están por abrir Cada mañana comienzo a vivir Ponte a mi lado y no lloras por mí Yo piso fuerte, patas por ti Cada mañana comienzo a vivir Y tú que estás de casa metido en la nevera Discoces la cabeza, vuelves la afuera Ya estás, ya estás Ya estás, ya estás Y tú que te preocupas por tu alma del futuro Cuando ya no te crees será Cuando me enteres Ya estás, ya estás Ya estás, ya estás Más que enterrado en vida Música Ven tu casa Nos abros en la hoguera Ven tu casa Nos abros en la hoguera Ven tu casa Nos abros en la hoguera Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.